Impacto con Sergio García Carlos Baca Ahumada es noticia mundial a raíz de sus goles en la Liga Española y por sus dos vacatazos al Real Madrid. El Peluca, como le llaman sus más allegados, nació en Puerto Colombia Atlántico, a pocos minutos de Barranquilla, la famosa casa de la selección tricolor. En la cancha Santander, Carlos Baca dedicó las horas más importantes de su infancia y juventud. Su mejor amigo siempre fue el balón. Con nuestra cámara decidimos visitar el humilde hogar que vio nacer y crecer a Carlos Baca. Sus padres nos recibieron con humildad que caracteriza al goleador colombiano, quien hoy es portada internacional en medios deportivos por culpa de sus goles. Bueno, lo que acaba de hacer Ivan Rakitic. Vaya control, y ojo al desmarca de Baca. La pone Rakitic para Baca, puede marcar el Sevilla. ¡Gol! 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 ¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Carlos Vaca! ¡Pero qué maravilla el jugadón de Iván Rakitic! ¡El autopase con la escuela! Amigos Impacto, hemos venido con nuestra cámara al municipio de Puerto Colombia Atlántico a conocer a este gran caballero, Gilberto Vaca y la señora Eloisa Ahumada Ahumada. Son los padres de Carlos Vaca, un colombiano que es historia, pues le marcó dos golazos al Real Madrid y es noticia en el mundo entero. Gracias por recibirme en su humilde hogar. Esta es la casa de un gran colombiano. Aquí nació Carlos Vaca. Bienvenidos. Hoy un Impacto Bacanísimo. Señor Gilberto Vaca, es un honor, es un placer para mí estar en su hogar, en el hogar donde nació y creció nuestro glorioso Carlos Vaca. Hoy es un colombiano universal. Le marcó dos golazos al Real Madrid. Tiene a la región Caribe brincando de alegría, a Puerto Colombia saltando de emoción. Lo felicito. Debe estar muy, pero muy orgulloso, señor Gilberto. Sí, orgulloso, contento, feliz de la vida, porque así podemos decir. Y haberle marcado un equipo tan grande como el Real Madrid. Aguantó a que arrancara en velocidad el cafetero. Se la puso justa para que llegase acompasando esa carrera majestuosa. Y la puso por bajo para batir a Diego López, que llegó a tocar la pelota, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto. 72, casi 73 de partido. Estadio Ramón Sánchez-Fizjuán en Sevilla. Yo pienso que es quizás el día más glorioso hasta este momento de Carlos Vaca. Sí, creo que sí, porque le marcó un equipo grande. Para marcarle dos goles al Real Madrid hay que saber jugar fútbol. ¿Y usted cómo lo vivió? Me lo imagino de pronto, no sé si brincando, llorando, gritando. ¿Cómo vivió esa tarde gloriosa de Carlos Vaca, ese vacatazo al Real Madrid? No, una emoción muy grande. Él lo estaba moviendo en el cuarto y estaba con mis amigos del barrio y eso fue una locura. El primer gol fue una locura, el segundo fue mejor todavía. ¿Han pasado de la humildad, de los problemas, del hambre a tener un hijo que es un talento futbolístico, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo? Sí, todo eso es mío. Ahora en estos momentos sí, desde niño fue buen hermano, buen compañero. Llevan los compañeros allá y me decían a mí dale lo que yo voy a comer, dale a mis compañeros. Ha caído el colegiado indicado, ley de la ventaja. Ojo a Vitolo, que se marcha. Vitolo busca el centro. Aparece Jairo atrás, Vaca, gol. Gol del Sevilla. Dos minutos después de la diana de Rakitic de penalti, el Sevilla que se mete en el encuentro. Huguito Quiroz creo que es el mejor amigo de Carlos Vaca. Pues Sergio, ¿qué te digo? Uno de los mejores amigos del compadre Carlos Vaca. Por ahí somos un pequeño grupo selecto de amigos de infancia que hemos venido viviendo y sintiendo paso a paso el progreso y la evolución que él ha tenido en esto tan complicado que es el fútbol. Pero gracias a Dios sí, estamos incondicionalmente con él en las buenas y en las malas y respaldándolo y apoyándolo siempre en las decisiones que él toma. Carlos está ganando dinero, está triunfando, Liga de España, como hijo, como hombre, como padre, ¿ha cambiado, señor Gilberto? Ha cambiado bastante. ¿Pero para bien o para mal? Para bien. El que salió de aquí de Colombia se ha portado de maravilla, nos ayuda económicamente. ¿Es un buen hijo? Un buen hijo. Buen hijo y un buen padre. Y apoyándolo en todo su momento. ¿Usted me quiere decir que si Carlos Vaca se queda en Colombia, el desorden, el licor, las amistades, acaban su carrera? De pronto sí y de pronto no, porque ya él se había metido en la palabra de Dios y ahí ya seguía su... Entonces creo que no, pero también le combino e irse para Europa. A mí me gusta el fútbol desde que yo me enamoré con mi esposo, yo a los campos a verlo a mi esposa, a los estadios donde jugaba. Después me tocó con ellos que también eran futbolistas a llevar donde ellos jugaban, los llevaban a jugar. Ya cuando crecieron ya ellos se iban solos, pero mientras tanto cuando estaban pequeños sí me tocaba llevarlos. Yo vine a La Fuente a conocer quién es Carlos Vaca desde la infancia. ¿Él vendió pescado? No, nunca vendió pescado. Sí cobró bus de Puerto Colombia, pero de vender pescado no. ¿Y usted qué hacía de joven, señor Gilberto? Yo era pescador, yo pescaba en bocas de ceniza. Después, como a los 30 años me dejé de pescar, me conseguí un trabajo en Cementos Caribe. Ahí duré 14 años. Pero Carlos vivió una infancia y una juventud con mucha humildad. Sí, sí porque la pesca... Eran muy pobres. Muy pobres, un día se ganaba plata, una semana no se ganaba y era difícil. Tres hijos. Tres hijos, sí. Entonces él me dijo, papi, yo quiero ayudarlo. Y el papi, si lo tuyo es el fútbol. No, yo quiero ayudarlo y se me puso a cobrar bus dos años. Él dejó de jugar fútbol dos años. Pero siendo auxiliar de un chofer de bus, ¿estaba como resignado a no jugar más fútbol de pronto? Sí, yo pienso que ya él estaba como un poco desanimado. Sí, estaba un poco desanimado porque es que, si bien es cierto que tenía las condiciones, él necesitaba un respaldo que fuera incondicional con él, Sergio, que le brindara las posibilidades. ¿Y su papá lo lleva a la barranquilla? Mi papá lo lleva a Junior, a Junior. A Junior. Mi papá lo lleva a las inferiores de Junior. Ese equipo que te comenté, Aurora, trajo un profesor técnico, lo trajo mi papá, él se llama Malio Trujol, de Santo Tomás. Sí. El hombre tenía cercanías con el profe Fernell, 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 de las divisiones inferiores de Junior. Entonces, pero la sorpresa de nosotros es que cuando vamos a tocar la puerta para tratar de vincularlo, allá nos dicen, pero es que si nosotros lo tenemos referenciado, ¿él por qué no venía? Entonces, yo como sorprendido le pregunto, Carlos, pero ¿qué pasó? Hugo, saca la cuenta, que cuesta ir a entrenar, venir, doble jornada. Y entonces, si yo voy allá, primero no tengo y segundo mi familia. ¿Sentía una frustración el señor Gilberto al ver a su hijo cobrando en un bus, pudiendo ser un gran futbolista de pronto? Claro que sí. A mí me dio duro porque yo del trabajo cuando venía, entre veces, como dicen por ahí, si había desayuno, no había almuerzo, y si había almuerzo, no. Y él tenía que irse a practicar malambo, volver otra vez. Entre veces le tocaba doble jornada y no había para practicar, para ir a practicar. Entonces, cuando yo venía, le decía, ¿me puedo sacar los jugos a practicar? Y me dijo, no, no, a mí me da, yo no sé ni qué me da. Y cuando él dejó de jugar futbol, que se me puso a correr los buses, le dije, no, hay que hacer el esfuerzo. ¿Quién le puso el peluca? Se le puso aquí en Puerto, porque él tenía el pelo largo. Un vecino, un vecino. ¿Quién era de pelomón? Sí, pelomón. Por aquí, en Gajayton. Dile que por los carros igual a la mamá. Sí, igual. ¿Verdad? Sí, igual. Todo el mundo que me ve, me dice. Ah, pero esa es la mamá, doña. Tú eres papá, pero ella es la mamá. Igualítica, donde vamos. Y de niño, ¿cómo era? Carlos, le gustaba mucho el fútbol. Más bien el fútbol. Él no jugó con más nada. ¿Buen estudiante o mal estudiante? No, buen estudiante. ¿En qué colegio estudió? Él estudió en su preparatorio en Mis Amiguitos. Es el colegio que lo preparó a él. ¿Aquí en Puerto Colombia? Aquí en Puerto Colombia. Es la que tiene el colegio ese, la dueña del colegio, es la tía de la esposa que él tiene ahora. ¿Luego hizo primaria? Hizo primaria, hizo aquí en Simón Bolívar, hizo hasta tercer año. Pero de ahí yo lo saqué porque no le ponía mucha tarea y él jugaba más y no hacía tarea. ¿Pero jugaba mucho fútbol? Mucho. ¿Todas las tardes o qué? Todo el día, es que todo el día. ¿Y usted se lo prohibía? ¿Cómo se manejaba los tiempos? Yo no se lo prohibía, pero yo le decía que primero los estudios y después jugaba, que hiciera sus tareas y yo lo dejaba jugar. Hacía las tareas corriendo, tiraba el maletín y cogía el balón. Se iba. Y el 6, 6, ya iba a cerrar la noche y yo a buscarlo. Estaba así de grande, así como está el sobrino ahora. ¿Y zungo por el sol? Pues hasta descalzo se me iba para el campo, todo el día. Los sábados más, como no tenía clase los domingos, todo el día en el campo. ¿Y su papá lo lleva a la Barranquilla? Mi papá lo lleva a Junior, a Junior. Mi papá lo lleva a las inferiores de Junior. Ese equipo que te comenté, Aurora, trajo a un profesor técnico, lo trajo a mi papá, él se llama Mario Trujol, de Santo Tomás. El hombre tenía cercanías con el profe Fernay, de las divisiones inferiores de Junior. Pero la sorpresa de nosotros es que cuando vamos a tocar la puerta para tratar de vincularlo, allá nos dicen, pero es que si nosotros lo tenemos referenciado, ¿él por qué no venía? Entonces yo como sorprendido le pregunto, Carlos, ¿pero qué pasó? Hugo, saca la cuenta, que cuesta ir a entrenar, venir, doble jornada. Y entonces si yo voy allá, primero no tengo y segundo mi familia. Entonces fue una situación, entendido. Pero su padre, Hugo Quiroz, le daba la verdad. Ahí fue donde entró mi papá y nos sentamos y hablamos con él, recuerdo yo. Fue una noche y él dijo, pero si ese es el problema, listo, yo soluciono ese problema. Pero usted comprometase. Y listo, él se comprometió y gracias a Dios, hoy es lo que es. Y después, viví paso a paso su ascenso, por lo menos en ese año, en las inferiores de Junior. Recuerdo yo que quedó goleador y se ganó el derecho de probarse en una primera vez. Y después vinieron, pues, la ida a Minervén, que también le fue muy bien, le fue excelente. Y hermano, ahí para adelante el hombre, el hombre venía pidiendo pista, como dicen por ahí. Peluca, una pausa para comerciales y ya regresamos. Hoy, un impacto bacanísimo. Impacto con Sergio García. ¿Qué piensa ahora que Carlos está ganando más platica? Llega mucha gente a pedir plata, aparecen primos, familiares, tíos. No, los familiares llegan a saludar a uno y todo, pero nunca a pedirle, no. Los amigos a veces, ellos, amigos que sí, que dicen que le manden la camiseta, que esto, que... Pero ustedes igual de humildes, los veo igual de humildes. Lo mismo, nosotros no. La misma camisa, el pantalón, sin opulencias. Hoy, hoy estaba allí comprando el pollo para hacer el almuerzo y llegaron unos muchachos de Barranquilla. Entonces le dice, el que vende el pollo, me dice, la mamá de Carlos Bacán, no lo creo. Decían que no lo creían. Entonces le digo, ¿por qué no lo creen? Porque no estoy pintada, no estoy entaconada, no me bajo de un carro elegante. Por eso es que no lo creí. Le digo, bueno, mija, ahí te la dejo, si lo quieres creer. La mamá del pelu. Y recupera el balón en Sevilla. Rakitic, se no puede controlar, Baca, la contra es buena. Está fuera de juego, clarísimo ahora. Tiene que seguir Carlos Baca, Carlos Baca. ¡Golazo! ¡Gol! Él se lo visó, él se lo comió. Carlos Baca tuvo que hacerlo solitario, porque su compañero estaba fuera de juego. Y dijo, ¿por qué no intentarlo? ¡Claro que sí! ¡Golazo de Carlos Baca, su quinto en la liga BBVA! ¿Cómo se encarrila el fútbol profesional? ¿Qué ocurre entonces? Aquí hubo una primera C. El jugo aquí, primera C. Pero aquí nada más duró un año, la primera C no duró más. Después, lo vieron jugando aquí, en el autónomo. Ya hacía goles. Aquí en Puerto Colombia, siempre que habrían un campeonato, eran los dos hijos míos goleadores. Si no era Gilberto, era Carlos. Si no era Carlos, era Gilberto. Pero aquí no había más goleadores, sino ellos dos. Encontré un amigo, que yo se lo agradezco todo el tiempo, que él se llama Hugo Quirose. Y me dijo, Baca, si quiere, yo me lo llevo a Arranquilla. Y en menos pasaje, y menos... ¿Y así fue? Y así fue. ¿Cómo vieron el partido? ¿Estabas en qué lugar, en qué casa, cómo lo celebraste? Estábamos en la plaza principal. Estábamos alrededor de 30, 40 personas de Puerto Colombia, en un televisor pantalla gigante. Y la gente celebrando, contenta, feliz. Porque Carlos hizo dos goles ayer. Y cuando usted va a Europa a visitarlo, ¿qué le pide Carlos que le lleve? ¿Bollo de mazorca, bollo de yuca, botifarra? Lengua, que le gusta la lengua. Le hacemos lengua, le llevamos lengua. Yo le llevé pescado, de acá le llevé. ¿Y cómo hizo para empacarlo? Sí, lo empaqué bien, lo metí en caja, después lo volví a envolver con papel de ese aluminio, después con el otro de plástico. Y ahí fue en la maleta, ahí llegó. ¿Qué clase de pescado? Le llevé cojinua. ¿Coginua? ¿Y usted le cocinó allá, me imagino? Allá, le cociné, le cociné. Esos días felices que le cocinara. La comida que a él le gustaba allá, le hacía el arroz de coco, el pescado, el lengua, todo eso que a él le gusta, patacones y todo eso. Huguito, un mensaje al peluca en Sevilla, España, de su llave del alma. No, mi hermano, amigo y compadre, de corazón quiero que sepas que de acá de Colombia, mi familia te apoya 100%, nos gozamos todos y cada uno de tus triunfos, contentos por esto que estás viviendo. Y hermano, siempre agarradito de Dios y nunca olvides lo que siempre te dijo mi papá, ante todo la sencillez y la humildad que con eso llegarás más lejos. Maestro, queríamos a través de Impacto venir acá a conocer donde nació Carlos Baca, porque nosotros, como seres caribe que somos, tenemos el deber moral en televisión de darle la importancia necesaria a Carlos Baca, lo que eso es apoteósico y su bacatazo en Madrid hay que destacarlo. Quizás los canales de Bogotá no le dedican el tiempo merecido, pero por eso vine hasta acá para conocer dónde nació Carlos Baca, la casa de Carlos Baca, los papás de Carlos Baca y enaldecer este nombre de un colombiano universal, Carlos Baca. Los felicito, Chévere, por estar con nosotros. Bueno, y gracias a usted por... Gracias por darnos a Carlos Baca. Y me alegro de haberlo conocido personalmente. Ah, qué chévere. Sí, porque siempre lo vemos por Impacto, yo siempre he visto Impacto. Este fue un Impacto bacanísimo. Hasta la próxima semana con Otra Historia. Aquí nació Carlos Baca, de frente al Mar Caribe, junto al Muelle de Puerto Colombia, que ha sido testigo fiel del crecimiento personal de uno de sus hijos más ilustres. Un digno ejemplo de superación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.